¡Pasa Panthers! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Loyal en StambleGuys, donde sí, nuevamente estamos con TripleBlockDash, llevamos ya casi como 4 días seguidos subiendo TripleBlockDash y es que merece bastante la pena porque sí, hoy hemos vuelto, bueno, no quiero dar ninguna información antes de tiempo, pero eh, quédense hasta el final del vídeo, no se salten el vídeo y vean solamente el final, espérense, disfruten de estos momentazos, porque van a ver ahora mismo 4 victorias, esta sería la primera que la va a hacer con esta skin especial y bueno, como tengo 3 skins especiales, pues mira, digo, voy a hacer una victoria con cada una y luego pues otra victoria con una skin legendaria, que cuando la vean pues se acordarán de cual les digo. Primera victoria, pasemos a la siguiente, aquí está el Teishou Gun o como se llame, vaya nombre y más raro tiene, por favor, ahí este me dio un golpetazo y yo pues bueno, iba a lo mío y nada, a ver si llegaba a ese... ¿a dónde tiene que llegar? Eh, yo estaba actualmente en el 3% y claro, para conseguir una nueva skin pues necesitaba pues ese 1%, un 1% que va a costar trabajo llegar, no va a ser tan fácil, pero eh, cuidadito, cuidadito que al final del vídeo tendrán una sorpresilla. Vamos a ver, aquí estuve, bueno, aquí la lié bastante, pero al final, bueno, aquí fue en el último segundo que me equivoqué, pero aún así me salvé porque pude ganar, aún así ahí tuve un pequeño error, menos mal que el rival se equivocó aún más. Estamos ya en la tercera partida y nada, ya queda menos para que vean la sorpresa, aquí era el turno de, bueno, es el turno como si fuese este hombre Gohan Bestia, es el turno de Dark Firefish y bueno, ahí estaba mi compañero que era igual que yo, entonces ya quedaba menos para llegar al objetivo. Que ya os digo yo que no va a ser nada fácil mantenerse ahí, pero sé que lo voy a hacer y mañana verán los resultados y los premios que he podido conseguir, vale, pues vamos a ir rápidamente a la cuarta victoria, ahí hacemos un poco de baile y pasamos pues, aquí estamos con el Patricio, mira el Patricio, mira que ritmo tiene la estrellita de mar. Vamos a ver, aquí lo primero que vamos a hacer es un poquito, ahí yo no sé, yo no sé si, ¿qué estabas haciendo ahí? Parecía que estabas ahí bailando, eso fue un poco desastre, un poco XD, pero al final fui cogiendo el ritmillo y me fui metiendo en la final, empecé de menos a más hasta que bueno, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, porque aquí solamente puede ocurrir cosas buenas para llegar al objetivo, que ya queda poquito, aguanten, aguanten que vamos a llegar a ese momento épico. Vamos a ver, porque la victoria estaba ya en la mano y sí, ya he ganado, no. Ah, pues claro que he ganado ya, jajaja. Vale, hacemos un poco de baile nuevamente y atención, tic-tac, tic-tac, porque vamos a ver algo bastante guapitón, mira, 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 mira lo que tenemos aquí, 7.535 medallas, estamos en el top 1% y sí nos vamos a llevar esas recompensas, seguramente.